... Recibo a esta hora de la mañana a Edi Olivares. Edi Olivares, quien es abogado, fue fiscal en este país, fue miembro de la Junta Central Electoral y actualmente es portavoz de Hipólito Mejía Domínguez, expresidente de la República, está en nuestros estudios. Edi, buenos días. Buen día. Para mí es un gratísimo placer venir aquí a conversar con el país sobre este tema tan trascendente para el proceso que viene. Pero yo quería antes, si me lo permite, porque la verdad es que es muy doloroso, muy conmovedor ser testigo de una situación tan terrible como la que vive esa familia después de la muerte de su hija y pasar por una situación tan difícil como la desesperación por tener su cuerpo, sepultarlo, que es lo último que pueden hacer en una situación tan difícil como la que vive ese pueblo. Y yo pienso que es un reflejo de cómo la parte humana ha entrado en una profunda decadencia. Pero yo creo que este es un pueblo solidario frente a un crimen que, como usted decía, puede ser contra cualquier mujer. En este caso fue contra ella. Y yo pienso que la solidaridad del pueblo dominicano debe manifestarse. Son 3.800 dólares. 3.800 dólares. Sí, yo pienso que deberíamos recaudar ese dinero con aportes para entonces que su familia pueda sepultar ya pronto a su hija. De modo que yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para recaudar ese dinero, que no creo que sea difícil hacerlo. Yo puedo preguntar a los miembros de su familia que están aquí en el país si tienen algún tipo de... porque hay que agotar algún tipo de procedimiento que se pueda reunir este dinero. Aunque yo, honestamente, le digo, Olivares, yo no pierdo la esperanza de que se imponga la sensatez, o sea, la razón, la vergüenza, la dignidad, el decoro. ¿Qué es eso de que 17 días después ni las autoridades dominicanas ni aquellas por 3.800 dólares? ¿Qué vergüenza es esa cuando aquí hay gente que se gasta eso? ¿Sabe en nada? ¿En una cena con vinos? Sí, y además yo pienso que todo el tema de la violencia de género en República Dominicana debe tener recursos. Porque tienes a las madres que andan con sus hijos, como esta vez esa muchacha dijo, yo estoy sola, es muy carente, es muy precario, entonces debe tener recursos. Ese debe ser un capítulo especial ya. Claro. Porque se ha convertido en el principal problema social de la República Dominicana. Pero yo pienso que la propia Procuraduría frente a esa situación, la Policía Nacional, por tratarse de un agente de la Policía Nacional, en fin, esos 3.800 dólares deben aparecer ya. No podemos esperar que lo resuelvan los venezolanos. Vamos a resolverlo nosotros aquí, porque hay momentos en los que la solidaridad se impone a la burocracia. Eso no puede dejarse en manos de la burocracia, el dolor de esa familia. De modo que vamos a hacer el esfuerzo para tratar de obtener esa suma, que no es una suma exorbitante, que aquí hay mucha gente que yo sé que van a cooperar y que podemos llamar inclusive para que contribuyan con eso. Bueno, Olivares, además de este caso, inicialmente, cuando hablamos de esta entrevista, lo hicimos por una declaración del presidente de la República que dijo que todos los candidatos del PLD le prometían a regidores, candidatos a alcaldes, senadores, diputados, que van a tener recursos, que le van a dar recursos. Como el tema de los recursos en las campañas electorales siempre ha sido en este país un problema, el uso de los recursos estatales también lo es. Muchos vieron con preocupación estas declaraciones. No se identificaban las fuentes, o si el presidente tenía unos recursos excepcionales, o de dónde los sacaría. Participación Ciudadana, por ejemplo, habló de eso. Y, bueno, conversaba con usted. Primero, para que nos dé su valoración desde el ámbito que se encuentra, que es político y de oposición, de lo que esas palabras indican o les advierte a ustedes. Y segundo, también, para saber si en la nueva legislación este tipo de temas ya está configurado y se puede de alguna manera tener una situación distinta, si tiene esperanza de eso. Sí, yo, más que como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, cuando se trata de este tipo de temas electorales, prefiero hacerlo como un técnico en la materia, y ahí procuro siempre establecer una separación entre mi papel, en mi rol como dirigente político. Pero, mire, yo pienso que fue una declaración muy desafortunada del presidente Medina. Parece, dentro del contexto de su preocupación por los probables resultados electorales del día 16 de febrero, en ese sentido, el presidente motivó a sus candidatos, a regidores, a vocales y a alcaldes y directores de distritos municipales, y estamos hablando de 1.064 regidores, 735 vocales, que en razón de que van a ser elegidos mediante el voto preferencial, es decir, que los regidores van a arrastrar al alcalde, de eso se trata, los regidores van a arrastrar al alcalde, cuando usted vote por un regidor, estará votando automáticamente por el alcalde, como que sería como un senador. Y es bueno que la gente lo entienda, que la gente no lo sabe, no puede irse a votar por un regidor de un lado y un alcalde de otro. No, no, tiene que ser... El regidor arrastra al alcalde. Arrastra al alcalde y el vocal arrastra al director del distrito municipal. Son 235 distritos municipales. Y solo puede votar por un regidor en cada demarcación, con usted. Claro que sí, solo por un regidor. Entonces, en este caso, el presidente Medina ha utilizado el arrastre, que él fue el principal propulsor de que se aplicara el voto preferencial en el nivel municipal y de mantener ese arrastre en la ley. En ese sentido, el presidente Medina ha dicho que le va a entregar dinero, todo el dinero que sea necesario a sus candidatos. Entonces, eso implica que casi 2.000 candidatos el 16 de febrero andarán con una bolsa de dinero comprando a los electores. ¿De eso es que se trata? ¿Por qué? Porque el presidente dijo al mismo tiempo que para ganar las elecciones del 16 de febrero hay que llevar a la gente a votar. Entonces, el mensaje es, y además se lo dijo literalmente, le vamos a dar recursos a todos nuestros candidatos para que lleven la gente a votar. En ese sentido, al llevar, cuando un regidor lleva a votar a un elector, en ese mismo momento está votando por el alcalde. De modo que es una forma de garantizar que sus alcaldes ganen las elecciones sobre la base del uso de los recursos. Ahora, tú preguntabas, ¿de dónde van a provenir esos recursos del Estado? ¿Recursos del Estado? ¿Usted cree que esos recursos del Estado? Claro que sí. Y recursos que van a ser producto de aportes, de escenas, en las que participarán contratistas, personas relacionadas con el gobierno y que tienen como quiera que hacer esos aportes. De modo que el presidente Medina envía un mensaje, ya le dice al país, voy a usar los recursos del Estado para ganar las elecciones del 16 de febrero. Es sumamente delicado lo que ocurrió con este planteamiento del presidente Medina y un reflejo de que el Partido de la Liberación Dominicana continúa utilizando como su instrumento para ganar elecciones el uso de los recursos del Estado y la inequidad en los procesos. Hay varios aspectos de esto. Por ejemplo, ¿qué estipula la ley? ¿Cuál es la función de la Junta Central Electoral? También está el tema de la compra y venta de cédulas, que la Junta ha dicho algo al respecto. Y una carta que hoy ha revelado Altagracia Salazar, que es una carta interna del PLD enviada a un funcionario de la dirección de aduanas para que cancele a alguien y ponga a otra persona, le dice el nombre, porque ese alguien está conspirando, dice, con la oposición. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez con los detalles de esta carta. Gracias. Gracias.